Micio le pidió disculpas a Coscu, el reconocido host de Freestyle que se mostró cercano a Germán Garmendia de cara a la velada del año 3, quien lo enfrentará a Coscu y que además había revivado las diferencias entre ambos con varios mensajes en las redes sociales. Decidió hacer público su pedido de perdón para con el streamer luego de todo lo suscitado, considerando que no tenía conocimiento de su estado emocional actual, el cual se vio notoriamente afectado por varios factores, además de las fuertes críticas recibidas en las redes. Inicimar continuamente de Momo Benavidez había opinado al respecto, deslizando que consideraba que lo correcto era que Micio pida disculpas. Esto motivó primeramente a Micio a escribir lo siguiente Momo si no sabés la historia completa no pines, si tenés alguna duda mandá a MD o llamá. POSDATA, que pida perdón a tu amigo por toda la maldad que hizo, yo no tengo drama en darle la mano y solucionar, pero que pida perdón por meterse con gente que nunca se metieron con él. Si no te gusta que te bardeen, ¿para qué empezaste a bardear hace años atrás? ¿Ahora que juego con tus reglas y dejaste de ser intocable y te pones a llorar? Dale, ahora se pone lindo, jugá. POSDATA, preparando mi varija y esperando el momento. Finalmente fue luego de todo esto y con la presunción de que Momo fue un intermediario, el host al enterarse del estado emocional de COSCU decidió salir a escribir lo siguiente. Quiero pedir disculpas a Martín Pérez de Salvo por mis tweets que fueron no asertivos por mi ignorancia de la gravedad de su situación actual tanto públicamente como emocional. No había tomado dimensión y se me fue la mano. Pensé que mi aparición en el team de Germán sería pintoresco disparar a COSCU, ya que siempre fue pública nuestra rivalidad, pero evidentemente no era la forma ni la manera ni el momento. Reconozco mi error. Así como mis bardeadas fueron públicas, mis disculpas están en el mismo lugar. Abrazos gigantes y buena vida para todos. En ese marco fue que Momo contestó lo siguiente. Jamás dudé de tu integridad. Todos nos equivocamos, yo incluido y varias veces. Quizás los infiernos que atraviesa cada uno no los conocemos y se nos hace imposible también. Abrazo grande y gracias. A lo que Emilio contestó. Sabes lo que pienso. Abrazos gigantes y gracias a vos. Chau. 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 Chau.